Vamos para allá, que me ha llamado mi hermana y mi hermano, que tengo un cordero ahí que se ha perdido y la han encontrado. Vamos, habrá parido hoy y vamos a por él, que me ha dicho que se quedaban allí hasta que llegáramos. Vamos para allá, estamos para aquí trabajando y para allá. Ahí está, míralo dónde está. ¿Qué ha nacido? ¡Madre! ¿Qué ha nacido ayer? ¡Madre, vamos a salir! A ver. Mira, ¿dónde estaba? ¿Qué ha nacido esta mañana? ¡Es una hembrina! Una hembrina, tiene el cordón virical. Y habrá nacido aquí y como la madre los deja escondidos, se ha ido para allá. Fíjate, ostras. No, pues aquí no se la lleva algún bicho de milagro, ¿eh? Me han llamado a un paseante que lo había visto, se ha dicho a mi hermano. Fíjate, pobrecita. Y hemos venido. Mira qué bonita está. Claro, la madre para, paren, los esconden y ya está. Está bien bonita, sí. Está bien bonita. Está bonita, sí, pero fíjate, no, aquí no se la lleva un bicho de milagro. ¿Y dónde la ha visto? Estaría paseando por aquí por este camino, si es que está aquí el camino. Está bien paseando y se lo ha dicho a su menor que la ha visto. Fíjate. Vale, mire la fati que ya hemos encontrado. Estaba ahí mi madre y mi tía buscándola. ¡Ya nos encontremos! ¡Está aquí! No sé si nos oirán. De casualidad que estaban ahí a gazapaínos y íbamos a parar ya para ir buscando, porque los esconden y ellos se esconden. Madre mía. Madre mía, qué susto. Vamos a llevar a la madre. Cosas que te pasan. Ya está. Es la hambrina. ¿Y la madre cuál es? Es una de las cordelas nuevas. Fíjate. Salió esta mañana y no tenía que haber salido. ¿Y esta mañana crees tú que ha parido? Sí. ¿Tiene el cordón umbilical muy seco? Es que está gordina. No, el coperdeo ahora lo tiene fresco. Ah, no, es verdad. Fíjate, es verdad que lo tiene bastante fresco. ¿De esta mañana o de la noche? No, de esta noche no. El tiempo de la noche lo tiene seco. Está parido a primera hora de la mañana. Fíjate, Iki, se habrá escapado. Claro. Qué bonita. Qué orejas más rosas tiene. Vaya. Pues vamos a llevarla así. La cojo yo y ya está y la llevo. Venga, Tom. Bueno, pues ya estamos en la finca. Vamos a dejarla en el suelo. A ver qué es ahora. A ver cuál de estas es. A ver si viene alguna. No sé que la madre salga ahí un payaso. Es de esa. ¿Es de esa? Sí. Sí, ¿no? Sí, sí, es de esa. Qué bien. Sí, es de esa. Fíjate, eh. No, esta se iba a ir ahora otra vez para allá a poner la cría. Me imagino que habrá mamado. O no es suya. Hombre, que no. ¿Verdad? Sí, es, ¿no? Mirad. Sí, sí, es suya. No, no. No sé yo, eh. No sé yo qué decirte. De esa no es. De esa no es, ¿a qué no? Y a ver cuál es la madre ahora. Ya te lo digo. Y si se ha ido ya para ir a buscarla. Tiene que estar por bien. Pobrecita, madre mía. Van todas a verla, pero ninguna le hace ni caso. La cojo. La voy a coger. La voy a coger porque si no... Y ahora tenemos que ir a buscar a la madre. La madre va a venir y se va. Sí, pero... Y ahora en el suelo a ver si es que ahora no la identifica. Estoy creando que es esa, ¿eh? Es esa. A lo mejor es que al traerla... Es esa. Es esa. A lo mejor es que al traerla para acá no... No... Asimila que sea a que esté aquí. Mira cómo ella lo sigue. Mira. Qué mala es la cabra, maestro. Es esa. Es aquella. Es aquella. Es aquella. La metemos con ella, la han cerrado. Vamos a encerrarla con ella. Ahí está. La hemos metido aquí para ver si es alguna de estas porque no tenemos la duda. Míralo, ya está. Tú crees que es aquella, entonces. Mírala, está la enviando el culino y mamando. A ver. Sí, mírala. Mira, está como... ¿Cómo está mamando? 760. Menos mal. Qué luchillo que es esa. Métela para acá. Vamos a meterla para acá. Sí, para que la roya la mala. Menos mal. Pero bien, recogela. Recogela. Párenme. Son cordelas nuevas. Son cordelas nuevas que no... Que no saben mucho. Espérate, no entieres. Esta es. Esta es. Esta es. Esta es. El caso es que no se la ve muy manchada haber parido, ¿eh? No, no entieres. Lo que pasa es que ha hecho mucho calor. Eso se cazó. Hay que sacar a eso. A ver, no la va. Fíjate. No, déjame que le ponga la... Pobrecina. Vamos a asegurarnos bien. Si no, si estábamos mamando ahí. Mira, mira cómo quiere. No, no. Si es que yo creo que no, eh. Sí, que sí, que la está mamando antes. Lo viste que le estaba mamando y ella la miente le... Esa no es la... No ve. Esta no... No ve. Míralo, no ve. Que no es suyo. La madre está para ir buscándola y vamos a esperar hasta que venga. Ya está, esperaremos hasta que venga. Porque venir tendrá que venir. Y si no, voy a buscarla yo en el momento, ahora. La madre viene, viene. De todas maneras me voy a buscarla yo. Cuando se la comen los meloncillos los zorros, ellas vienen. Es verdad. Están todas aquí encerradas, así que la que venga a Paisoa es la que... Es que esta es la estimulación de segundos que se ha dejado porque se pensaba que era el suyo, era esta. Sí, pero no. Esta también va a parir ya mismo. Ya, ya, ya encontró la madre. Era una de las que estaban aquí, pero estaba despistada. Sí, mira. Mírala, aquí ya es. Mírala. Mírala. Toma, grabalo, Fatih, que tengo que pasar para allá. Mira, trae. Mírala, mira. Ahora va el otro a molestarle. Sí, va a molestarle el otro. Sí. El niño que era una de las pelusas. Ahí está. Ahí está su madre. Por fin apareció. Ahí está. Mírala como mamá y qué feliz. Ahí está. Estaba completamente desorientadito el animal. Y la madre también. Hacer primerizas. Es que con las primerizas hay que tener mucho cuidado y un control grandísimo. Pues ahí está su madre. Menos mal. Ya está. Menos mal. Pues venga. Pues nada, venga. A ser feliz España, Moya y Adiósín.